¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No destaca por nada, la verdad No destaca gráficamente, no destaca jugablemente Pero tiene una cosa muy importante este juego Que es que, claro, en el momento en el cual yo lo jugué por primera vez Tenía licencia oficial de la NBA Es decir, tenía licencia oficial de todos los jugadores de la NBA Que también es cierto que por ejemplo la saga NBA Live lo tenía Pero en su momento, por ejemplo, me gustó mucho una cosa este juego Que era el tema del comentarista Ahora lo veréis, supongo que lo podremos escuchar a lo largo del vídeo Y me pareció como un juego en su momento como muy americano Como muy de retransmisión de televisión americana Y eso me moló mucho Y es un juego que además tiene una perspectiva isométrica Que a mí sabéis que los juegos son perspectiva isométrica Desde siempre, ya desde los tiempos del Spectrum Siendo pequeños los Filmation Pues me gustaban mucho Entonces, por las razones que sea este juego a mí Siempre me... Desde el primer momento que lo vi Me gustó mucho Bueno, vamos a ir aquí configurando Y ya os explicaré ahora en qué consiste esto A ver, en primer lugar opciones Bueno, esto aquí está bien puesto Sí, lo que quiero ver son las opciones de reglas Vale Bueno, en este juego podemos elegir el tipo de arbitraje que queremos Cuidado Podemos elegir un arbitraje normal, intermedio Un arbitraje tight Que significa como apegado Es decir, que van a pitar cualquier mínimo contacto Van a pitarlo todo Y loose, que sería como suelto Que sería un arbitraje mucho más permisivo No van a pitar tanto Van a permitir mucho el contacto Vamos a dejarlo en normal Bueno, aquí todas las reglas tal Y lo que sí vamos a elegir Aquí en este juego podemos elegir desde 1 hasta 12 minutos Que sería el tiempo real de juego Por cuarto Podemos elegir lo que queramos No sé si poner 3 o 4 minutos por cuarto Bueno, vamos a poner 3 primero para el primer partido Y eso sí, nivel de dificultad El máximo, all-star Ahí está Lo ponemos en all-star Vale, y aquí Bueno, sí, así está bien Creo yo, ¿no? Sí, está bien, sí Vale Bueno, veis que podemos hacer un partido amistoso Que es lo que vamos a hacer ahora mismo Una temporada, unos play-offs O practicar ¿Vale? Bueno, vamos a darle un segundito a la práctica Sí, vamos a darle un segundito a la práctica Para que veáis cómo luce el juego Os hablo de alguna cosilla y ya está Y os explico si queréis un poco la historia Detrás de este NBA Full Core Press ¿Qué equipo elegimos para practicar? Elegimos a los Knicks Que estamos en la mierda También ya este año volvemos a estar en la mierda Habíamos empezado bien Pero... Estamos en la mierda otra vez Bueno, aquí en este juego Véis que como es habitual en muchos juegos de baloncesto Te pone la clasificación De cada equipo Por supuesto, claro Este es un juego de finales de los 90 Chicago Bulls Es el equipo número uno El número dos ¿Quién sería? Seattle Houston Rockets Vaya, vaya Miami Heat También sigue En estos tiempos tenían a Tim Hardaway Alonso Mourning Vaya equipazo tenía Miami Heat en estos tiempos Los Knicks estamos en la mierda Como digo Orlando Magic Aquí tenían a Anthony Hardaway No sé si estaba Shaquille O'Neal todavía No sé Porque Shaquille O'Neal Sabéis que estuvo en Orlando Y en el año 96 se fue a Lakers Seattle Supersonics Evidentemente Evidentemente con Gary Payton Sean Kemp Detlef Skrampf Jersey Hawkins Vaya equipazo Era Seattle Supersonics Toronto Raptors Bueno, vale Pues nada Sí, vamos a elegir un segundo a los Knicks Porque luego no vamos a jugar Luego con los Knicks Vamos a darle un momentito Para que veáis como luce Ah, vale Hay que elegir el control primero Vale Hay que configurar esto Bueno, yo lo he configurado ya un poquito Creo que está bien así Vale Una cosa muy interesante en este juego Esto quiero comentarlo Es que, bueno Aquí veis que configuramos Lo que son las flechas de dirección Y luego pues pase, tiro, turbo Y robo ¿Vale? Pase, tiro, turbo Y robo Pero aquí En esto que veis que pone Player Assignment Esto es ¿Con quién queremos jugar? Podemos jugar con todo el equipo Con los cinco O podríamos elegir Hacer el partido entero Por ejemplo Jugando como Alero O como base En lugar de jugar con todo el equipo Pues solamente con Con un jugador Con lo cual Te metes totalmente En el papel de ese jugador ¿No? Pero bueno Vamos a dejar en Automatically Switch ¿Vale? Vamos a hacer el cambio Vale Vamos a darle la práctica Si, ya os comento un poquito Ahí estamos Bueno, así se ve el juego ¿Vale? Veis perspectiva isométrica Vale Bueno Y es un juego En el sentido que Gráficamente a día de hoy Pues se ve bastante sencillo Vale Bonmelón Se ve muy sencillo Pero bueno En su momento No estaba mal Ahí esa bandejita Bueno Aquí es que no se nota Cuando entra la pelota Porque en el modo práctica No te lo indica el juego No te indica las canastas Pero bueno Eh Sí que digo que Que a día de hoy Se ve muy sencillo Pero en su momento Este era un juego Que yo creo que Gráficamente no estaba mal ¿No? No estaba nada mal Y la historia con este juego Es que Cayó en mis manos Hace Claro Hace muchísimos años Cayó en mis manos Un CD con demos Bueno Con demos Y con programas Con aplicaciones Y entre las demos De juegos Había Bueno Estaba Eh Había un juego Que se llamaba Terminal Velocity Bueno Un juego así Como de carrera Futurista En plan poligonal Y tal La verdad Un juego muy raro En su momento Me pareció un juego Muy extraño De PC Todo Estos juegos De PC Evidentemente Terminal Velocity Había más juegos De Microsoft Porque este juego Es de Microsoft Esto quiero dejarlo claro Este juego Es de Microsoft Y había Un juego de Golf Que me parece Que se llama Microsoft Golf Había un juego De fútbol También en perspectiva Isométrica Muy al estilo De este Full Core Press Pero de fútbol Que creo que No me acuerdo el nombre Pero creo que era Microsoft Soccer A seca Microsoft Soccer Creo que era El nombre del título A seca Y había una demo De este NBA Full Core Press Que solamente podía jugar Con los All Stars De la Conferencia Este Y de la Conferencia Oeste Solamente con nuestro equipo Y además Un partido Que era limitado Creo que eran Tres minutos por cuarto O cuatro minutos por cuarto Una de las dos opciones Es decir No podías hacer Prácticamente nada Pues Me enganché A aquella demo A la demo de este juego Me enganché De muy mala manera O sea Me enganché Completamente Y llegué a preguntar Incluso En tiendas Si se podía conseguir Este juego De alguna manera O sea Si se podía encargar Si se podía Si te lo podían traer Y tal Nadie sabía nada De este juego O sea En ninguna tienda Sabía nada De este juego O sea No pude conseguir Este juego Estamos hablando A finales de los 90 Cuando tuve Bueno Yo sabía que internet Ya en esa época Lo tenía Y cuando tuve Tarifa plana Ya por el año 2001 Que ya me podía conectar A internet Tanto como quisiera Busqué muchísimas veces La ISO Lo que es la imagen DCD De este Envii Full Core 3 La busqué muchísimas veces Y no la encontré O sea Nunca encontraba La ISO De este juego Era un juego Ya digo Es un juego Que yo creo que Es muy poco conocido Muy muy poco conocido Aunque seguro Que habrá gente Que lo conocerá Porque aquí estáis Aquí estáis Muchos grandes Pero Pero era Era un juego Que parecía Que no No se conocía Praticante Yo sabía que existía Porque yo tenía La demo De ese juego Y hombre Si esto ha tenido Una demo Ha tenido que salir Al mercado Bueno A esa demo No sé cuánto Se le pude dedicar La verdad Y yo lo que quería Era el juego completo Lo que quería Era tener La oportunidad De jugar Con cualquier equipo Después de hacer Una temporada Unos playoffs Lo que fuera Bueno pues A lo largo del tiempo Busqué Muchísimas veces La ISO De este juego En internet Y la encontré La encontré Por primera vez En un programa Que todos conocéis Que es Emule El Emule El famoso Emule Os acordaréis Y no sé si os acordáis De que cuando en Emule Buscabas un juego Te ponía las fuentes Te ponía Cuántos usuarios Tenían ese juego Bueno Adivináis cuánta gente Tenía la imagen De Full Core Press Una persona Una única persona Tenía la ISO De este juego En Emule Yo metí En la cola de descargas Evidentemente Este Full Core Press En cuanto lo vi Que sería Como 400 o 500 megas Algo así Lo que es una imagen De CD completa Y solamente Una persona la tenía Bueno pues tardé Varias semanas En descargar el juego Pero al final Se descargó Se descargó Completa esa imagen De CD Pude ya por fin Jugar a Full Core Press Entonces claro Aparte de que era un juego Que me había gustado mucho Que a la demo Le metí muchas horas Pero quizás Lo difícil Lo que me costó Conseguir el juego Completo Hizo pues que yo Como digo Me obsesionara un poquito Con conseguir Full Core Press Y por eso Lo que os decía al principio Que todos tenemos juegos Que nos han obsesionado Por unas razones u otras Y esa es un poco La historia que me pasa a mi Con este Con este Full Core Press Así que bueno Esa es un poquito La historia que hay detrás Es un juego que además De manera objetiva Yo creo que está muy bien Para todo aquel Al que le guste un poco Lo dicho El tema de la NBA Y que estaba el juego Hecho de manera muy seria La interfaz incluso Del juego Me mola mucho Como está diseñada Y así en plan Muy americano Yo lo veo en plan Muy americano Este Full Core Press Así que bueno Oye vamos a salir de aquí Aquí eso si podemos Para que lo veáis Podemos en Bueno podemos pedir tiempo muerto Los dos tipos de tiempo muerto 100 segundos y 20 segundos Que sabéis que son los tiempos muertos De la NBA Y aquí en En entrenamiento ¿Veis? Aquí tenemos toda la plantilla Por ejemplo los New Journeys Está muy bien Porque además tenemos Por eso digo que este juego Me mola mucho Por algunas cositas Por ejemplo tenemos Playbook Y aquí podemos diseñar las jugadas ¿Vale? Y te Y te deja seleccionar 5 De todas las que hay ¿Vale? Pero es que aquí A mi este juego me gustaba Porque aprendía cosas de baloncesto O sea aprendía cosas de baloncesto Aquí por ejemplo pues Una explicación ¿No? De la Bueno pero aquí hay un montón de jugadas Como veis Y te explica exactamente Cuál es el objetivo de la jugada En qué situación se utiliza En fin Está muy bien explicado todo Y Bueno es que aquí Fijaos el Playbook La cantidad de jugadas que tiene O sea yo aquí No pasa horas aquí Yo en la mierda esta Pues para hacer Lo dicho ¿No? Todo tipo de situaciones Fíjate por ejemplo Dice OneUp Dice Dice una jugada de Isolation Un Lo que sería un Un aclarado Que se llama en español ¿No? Dejar a un jugador solo Un aclarado Dice que saca ventaja De los mismatches De los emparejamientos Cuando hay un mismatch Sabéis que es un emparejamiento Por ejemplo de Un pivot con un escolta Que sabéis que el pivot Tiene ventaja de altura ¿No? Entonces aquí está Es una jugada que dice Que saca ventaja De De los emparejamientos Favorables Tanto con el pivot Como con el escolta Del equipo Y aquí te explica Todos los movimientos Que hace Esto es una pasada Esto es una pasada Pues bueno Es un juego que en ese sentido Tiene cositas muy interesantes Y bueno Pues la verdad que Tiene su mérito ¿No? Vamos a salir de aquí Del partido Que quiero que echemos Un Un partido normal Single game Bueno ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué equipos vamos a elegir? Vamos a elegir Un duelo noventero Un duelo así Muy de los años 90 ¿Qué podremos elegir? Bueno Miami Heat Sería una opción A ver ¿Qué tenemos por aquí? Orlando Magic Me molaría mucho Elegir a Orlando Magic Por ir con Anthony Hardaway Pero a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Phoenix Suns Que tiene también Un equipazo En este juego Orlando Sacramento Kings Que estará aquí Mitch Richmond Muy grande A ver Me he saltado aquí A Bueno Seattle Supersonics Gary Payton Sean Kemp Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Actual Que sabéis que bueno Ya no están en Seattle Ahora mismo Esto es lo que son Los Oklahoma City Thunder Actualmente Con Russell Westbrook Los Seattle Supersonics ¿Contra quién podríamos jugar? Seattle Supersonics Bueno Podríamos hacer un Seattle Utah Seattle Supersonics Utah Jazz O Houston Rockets ¿Por qué tiene tan poco Utah? Si tiene aquí Fíjate toda la tropa que tiene Tiene aquí John Stockton Jeff Hornets Carl Malone Si además Es un duelo noventero Es un duelo Totalmente noventero Muy de los años 90 Este duelo Vamos a darle Vamos a darle Si, si, si Seattle Utah Lo veo Lo veo Lo veo Buena batalla Puede ser esta Bueno Atención al comentarista Que te va anunciando aquí Las alineaciones De los dos equipos Hacen como la presentación De un equipo y de otro Bueno John Stockton Jeff Hornacek Que la verdad es que ahora mismo Los Knicks Ay Hornacek Con lo bien que hemos empezado Bueno Gary Payton Ahí le tenéis Hersey Hawkins Derlef Skrampf Sean Kemp Y Erwin Johnson Este es uno de los peores tiradores De tiros libres Que he visto yo en mi puta vida Erwin Johnson Si señor Bueno Nos ganan el salto Venga Vamos Vamos Bueno Ahí está Carmalón Bueno Stockton Como machacado es Stockton Que es esto Bueno Ahí estamos con Hersey Hawkins Vamos a dársela A Sean Kemp Gary Payton Penetración Bandejita Bueno Nos lo han quitado Está en All Star Está la máquina Ha empezado la máquina fuerte Ven ahí Buen robo Hay que tener mucho cuidado En este juego Con los pases Porque la máquina La roba con mucha facilidad Ahí está Gary Payton Bueno Estamos muy rodeados Hay que jugarla Alón para Hersey Hawkins Bueno Fuera de banda De Sean Kemp Lo único malo Que tiene este juego A nivel jugable Eso hay que reconocerlo Es que tiene algunos fallos De inteligencia artificial O sea Es un juego que Bueno Vamos Vamos Tres segundos En la zona De Carmalón Tiene algunos fallos De que los jugadores Se colocan en situaciones Que no tienen sentido En posiciones Bueno Sí Que les dejan en desventaja Ahí está Sean Kemp La tira Ganastita de Ah no Ervin Johnson era Bueno Ese tiro la verdad Que no era muy De Ervin Johnson Como digo Era un poco Muñeca de madera A mi visualmente Me mola O sea Por lo que sea Me mola este juego Buen Roba y del F-Screen Falta Falta Otra falta Bueno Utah Jazz Repartiendo cera Que esto La verdad es que en la época Repartía mucha cera Utah Jazz Ahí está Gary Payton Penetración Que van a decir Que canasta de Gary Payton Que canasta de Gary Payton Los movimientos Cuando estás ahí Ya encarando a canasta Estás a una distancia corta Están preprogramados ¿Vale? Es decir No siempre te sale el mismo Pero están preprogramados Vaya ganasta Nos acaba de meter Jeff Hornacek Que era un tirador Excelente Ya sabéis Mola mucho la interfaz ¿No? Como digo Ahí veis Muy en plan Marcador americano Ahí veis los jugadores El tiempo que queda El marcador Todo Todo Bueno Payton de 3 No era buen tirador de 3 Pero se la va a jugar Vaya Está bien hecho Está bien hecho Porque Payton no era buen tirador Bueno Cambios En los dos equipos Bueno Mira trajo Howard Isley Sí señor Howard Isley Ahí está Jeff Hornacek Fuera banda ¿Veis? Tiene algunos fallitos ahí De inteligencia artificial El juego Es que la verdad Que no es el mejor juego de baloncesto De la historia Pero Mira que al liup Oh Me han cortado la liup Era buena Era buena Era buena El aliup Es otro Otro movimiento Preprogramado Es decir Cuando un jugador Está lo suficientemente Cerca del aro Y le lanzas el pase Entonces automáticamente Hace la animación De la liup Bueno Ahí Canasta de Benoit San Benoit Ahí está Con Gary Payton Balón para Jersey Hawkins Se la juega de 3 Vaya Lo bueno De este juego Es que hasta cierto punto Tú controlas la fuerza del tiro Entonces Me refiero que si dejas pulsado mucho tiempo El botón de tiro Se te va Se te va completamente fuera Vamos a defender Bien Buen robo Salimos 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 Buena Buena Balón para Payton Ahí está Payton Me la finaliza Buena Canasta contraataque 4 puntos para Gary Payton Uno de mis bases favoritos De todos los tiempos Qué grande Gary Payton Llegué a comprarme Incluso unas zapatillas Que eran de Gary Payton Esto estamos hablando En el año de la polca Me he comprado Unas zapatillas Que eran de Gary Payton Sí señor Y bueno Y también Tengo un Un balón De estos oficiales Spalding De De Seattle Supersonics Ahí está Screnf Bueno Bueno Screnf Hay que meterla A la media vuelta Qué bonito lo ha hecho Pero hemos fallado el tiro Bueno Empate a 6 Y bueno Aquí al final De cada cuarto Nos ponen las estadísticas Porcentajes de tiro Asistencias Rebotes Robos De cada equipo Venga Vamos a seguir un poco más El partido igualado Está la máquina Está la máquina dura Aquí en En All Star Nivel All Star Ahí está Gary Payton La tira Qué bonita Cómo se mete Qué canasta de Gary Payton Va 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 Está siendo el mejor Ah bueno Y ahí veis la barra De color rojo Al lado de cada jugador Ahí en la fotografía Eso es la La energía Que le queda Evidentemente Veis que Jeff Hornacek Está un poquito gastado Eso es porque ya Qué bonito Lo ha hecho Hornacek Qué canasta Todo eso son movimientos Preprogramados La animación está Preprogramada Ahí está Sean Kemp Este la machaca Vaya hombre Un mate Kemp Qué es esto Bueno el juego Karl Malone Qué joven está Ahí Jeff Hornacek Tío Acostumbrado ahora A verlo en el banquillo De los Knicks Qué joven estaba Aquí Jeff Hornacek Buen robo Buen robo Vamos vamos Nos estamos liberando Llega Gary Payton Ahí estamos Qué grandes Bueno este juego También una cosa Que tenía Si os lo muestro Ahora bien Y si no Os lo comento Por lo menos Tenía un editor De plantillas Y de jugadores Es decir Podías editar Los jugadores Podías hacer fichajes En cada plantilla Fallaba ahí ese triple Es decir Podías hacer un montón De cosas que estaban Genial para un juego De esta época Ahí está el triple De Dead Left Scream Sí señor Triplazo De Scream Que era un tirador Tirador monumental Era alemán Era alemán Dead Left Scream Sí señor El primer alemán Bueno no sé si fue El primer alemán Pero me refiero Que fue anterior A Novitsky Vamos a pedir Un tiempo muerto Ahí está Quiero mostraros aquí Que en cada jugador Podemos ver además Las estadísticas Aquí como veis ¿Vale? Ahí podemos ver Las estadísticas De cada jugador Si lo hacemos Si vemos las estadísticas Antes de empezar El partido Nos pone sus promedios Sus estadísticas En la temporada anterior Te pone Pues no sé qué jugador 18,5 puntos Por partido Y tal Te pone ahí Todo lo que son Las estadísticas Del jugador Hombre está aquí Nate McMillan Sí señor Bueno es que luego Ha hecho carrera Como entrenador En la NBA Sí señor Askew Sam Perkins Este tío era muy grande Me acuerdo mucho De Sam Perkins En la final Que jugó Indiana Pacers Contra los Lakers En el año 2000 Estaba Sam Perkins En Indiana Bueno Frank Brikowski Qué grande Eric Snow Que luego también estuvo Yo de Eric Snow Me acuerdo mucho más También de la época De Philadelphia 76ers Que jugó aquella final También contra los Lakers Al año siguiente De hecho De la final de Indiana Lakers La final fue Philadelphia Los Ángeles Lakers Con Alan Iverson Increíble Alan Iverson Qué jugador Y este era el base titular De aquellos Sixers Eric Snow Pues Iverson Aunque era muy pequeñito Pero jugaba de escolta Bueno, 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 bueno Pues podríamos meter A Sam Perkins Sí Metemos aquí en el Para hacer los cambios Para hacer los cambios Es así Tienes que arrastrar El jugador Y colocarlo encima Del Del otro Por el cual Lo quieres sustituir Vale Bueno pues Vamos a continuar Ahí está Ahí está Entrado Sam Perkins Balón para Peyton Peyton desde fuera Qué bueno El triple de Gary Peyton Qué triple de Peyton Bueno, bueno Ya le hemos pillado Ahí el puntito Le hemos pillado Ahí el puntito Al tiro Estoy pensando Que a lo mejor Estoy pensando Vale Ya todavía voy a defender Peyton Sí Cuando lleguemos Al descanso Si acaso Nos vamos a salir Y estoy pensando Que vamos a hacernos Un Un All Star Sí Vaya hombre Se tiró Un All Star Conferencia este Contra conferencia este Porque ahí va a haber Muy buenos jugadores En los dos equipos Y sí, 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 sí Lo veo, lo veo En vez de hacer El partido este completo Pues si acaso Pues si acaso Hacemos Lo que os estoy diciendo Vaya hombre Nos roban el balón Como queda poco Quedan 49 segundos Pues lo hacemos Así si queréis Yo creo que puede estar Muy bien También lo que son Los driblings Veis que está haciendo Como driblings El jugador Es automático Es decir Cuando el jugador Lleva un tiempo determinado Con el balón En las manos Automáticamente Hace esas animaciones De De driblings Bueno, vaya ganastita De Jeff Hornacek Vaya ganastita Nos acaba de meter Jeff Hornacek Vaya hombre Nos roban la pelota ahora ¿Qué es esto? Bueno, buen robo Buen robo de Peyton Peyton que en estos tiempos Era el carterista De la NBA Era el jugador Que más robos hacía ¡Qué buena Peyton! La verdad que eso Ha sido un poco Surrealista Porque que se haga un mate Gary Payton Yo solamente le recuerdo Un mate a Gary Payton En toda su carrera Un único mate Le recuerdo a Gary Payton En toda su carrera Porque seguramente Haría alguno más Pero yo recuerdo Solamente un mate De Gary Payton Bueno, que bien Lo ha hecho Hornacek Y de Hornacek No recuerdo ninguno De Peyton 1 Pero de Hornacek 0 Bueno, 4 segundos Se va a acabar Último tiro Ahí está Scream La tira de 3 Vaya Estábamos muy lejos Bueno Llegamos ganando el descanso Vamos a hacer lo que os he dicho Sí, sí, sí Vamos a salir de este partido Y nos hacemos un All-Star Nos hacemos un All-Star Vamos a ver Aquí hay que ver Ese Start-Up Sí Vale Vamos a jugar Yo voy a ir con la conferencia este Que soy de los Knicks Como sabéis Voy a elegir la conferencia este Ahí está Vamos a ir con la conferencia este Bueno, coaching Vamos a ver Ahí está Vale Conferencia este Bueno, aquí veis El equipo All-Star Esto será de la temporada Esto creo yo que es del All-Star De Cleveland Del 97 Puede ser Aquel en el que ganó el concurso de mates Kobe Bryant Sí, porque en el año 98 fue Yo me acuerdo que en el 98 El All-Star fue en el Madison Pues igual sí Sí, yo creo que es del 96 O del 97 Esta temporada Bueno, entonces veis aquí Tenemos en el equipo titular En la conferencia este Tenemos a Anthony Hardaway Aquí es lo que os decía Podemos ver las estadísticas Antes del partido Fíjate a Anthony Hardaway Que había jugado ese año Los 82 partidos de temporada regular ¿No? Anthony Hardaway tuvo muchísimos problemas De lesiones Y la verdad que su carrera Pues no fue la que La que parecía que iba a ser ¿No? Reggie Miller Ahí está Reggie Miller Sí, señor Gran Hill como alero Otro que luego tuvo muchos problemas Con las lesiones Scottie Pippen Una leyenda Una leyenda absoluta De los Chicago Bulls Jugador conocidísimo Y como pivot Ahí está Qué grande Ahí está Patrick Ewing De los New York Knicks Evidentemente Banquillo con Terrell Brandon Que creo que aquí estaba todavía En Cleveland Juwan Howard Que estaba en Washington Wizards Alonso Mourning En Miami Heat All Star Center Este no sé quién será Glenn Rice Bueno, a mí este jugador Me encantaba Valen Rice Un tirador espectacular Este es Michael Jordan Este es Michael Jordan Por temas de copyright Que no puede estar Y este es Ben Baker Claro, pues este entonces Igual es Shaquille O'Neal Este igual es Shaquille O'Neal Puede que sí Y en el otro equipo En la conferencia oeste Bueno, Jason Kidd Clyde Drexler Sean Kemp Karl Malone Hakim Olajuwon Y luego en el banquillo Gary Payton Sean Elliot Mitch Richmond Otro jugador Este tío era Este tío era una auténtica máquina Este tío era una auténtica máquina Mitch Richmond Dikembe Mutombo Un clásico también John Stockton ¿Y este quién será? ¿Quién puede ser este? No caigo ahora ¿En quién puede ser este jugador? Ah, a lo mejor es Charles Barkley A lo mejor es Charles Barkley No hagáis caso a los datos estos de tal Porque simplemente es un jugador Sí, un jugador que está puesto de relleno Seguramente este es Charles Barkley Claro Bueno Aquí lo que pasa es que voy a poner de titular A Gary Payton Que yo creo que Sería más titular que Jason Kidd En esta situación Bueno Vamos a poner Para jugar el partido completo Vamos a poner Dos minutitos por cuarto Y lo hacemos completo Si queréis Sí Vamos allá Vamos Vamos Qué jodazo tío Pues hay un juego de fútbol Hay un juego Ah, mira Lo pone ahí San Antonio 96 Os he dicho 96 y 97 Vale, vale San Antonio 96 Que Hay un juego de fútbol Que también Quiero hablar algún día de él Pero no voy a decir cuál es Le dedicaré un vídeo Antes o después No sé si un gameplay O un vídeo Hablando del juego Porque la verdad Que la historia es muy grande La historia es muy muy grande Y algún día A lo mejor A lo mejor Subo un vídeo De ese juego Bueno, un juego de fútbol Una auténtica locura Una auténtica locura Y no es de los conocidos Ni es FIFA Ni es Pro Evolution Soccer Ni es PC Football No, no No es nada de eso No es nada de eso Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Es que de verdad A veces es increíble A veces es increíble Las cosas que pasan Bueno, ahí está Reggie Miller Este ya va bien Reggie de 3 ¿Cómo va a ser eso así? Tengo que apuntar mejor Tengo que apuntar Bastante mejor ahí Aquí, claro Aquí evidentemente Los rivales Bueno, los hemos pillado Contraataque Ahí está Jugón Howard Porque han hecho ya cambios Están a lo mejor Puestos los cambios En automático Voy a comprobarlo Opciones Yo creo que están puestos Los cambios automáticos Bueno, da igual Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No hay problema Sí, porque también ha entrado En la conferencia este Veis que ha entrado Alonso Mourning Lo veis ahí En la lista de jugadores Bueno, Sean Ken De momento Nos está Nos está destrozando Ahí está Mourning Qué bonita Bueno, ganaste Alonso Mourning No, gráficamente estaba pensando Comparándolo en la época Más o menos Con NBA Live Claro, NBA Live Eran gráficos así Poligonales y tal O sea, se veía mucho mejor Pero... Pero bueno, ¿no? O sea, este juego Por lo menos tenía su estilo ¿No? Y eso mola Mola mucho Que un juego tenga Su propia personalidad Yo creo Vale, faltita Faltita en ataque ¿Qué es esto? Falta en ataque De Anthony Hardaway ¿Qué demonios? Bueno, en robo ahí De Scottie Pippen Ahí está Pippen Venga, dentro Dentro Scottie Pippen Qué grande Qué tiempos estos Claro, pues aquí entonces Claro, ya Chicago Bulls Tenía montado el superequipo Ya tenía Ahí fallo De la inteligencia artificial Y fíjate Acaba de fallar la máquina Pero bueno, la van a meter igual Que aquí Chicago Bulls Tenía ya el superequipo Con, bueno Evidentemente Jordan Pippen Tenía que estar ya también Dennis Rodman Tenía que estar Bueno, por supuesto Estaría Tony Kukoc Que ya estaba de antes Ahí está Canastita Yugon Howard Mucha calidad tenía Yugon Howard Ahí está Hakim Olaju Otra de las leyendas Del baloncesto americano Clyde Drexler Que es otro que Bueno, uno de estos Grandes jugadores Que nunca ganó el anillo Que sabéis que hay Algunos jugadores malditos En la historia Que no ganaron el anillo Karl Malone Es otro de ellos Karl Malone Que hizo ese intento Con aquel superequipo De los Lakers En 2004 Pero la verdad Que Detroit Pistons Les pasó por encima Bueno, se acabó el cuarto Bate a 8 Vamos a seguir Hombre, es un juego Que también Os digo una cosa Ahora Actualmente ya Con los juegazos Que hay de deportes Y que si los NBA 2K y tal Ah, pues Pasa un poco Como con los juegos De fútbol, ¿no? Que a día de hoy Todo parece que se queda Muy O sea Digo a día de hoy Estos juegos Viéndolos Parece que están Muy por debajo De lo que se tiene ¿No? Pero Pero joder tío Pero esto en su momento Tenía su encanto Que gancho de Terrell Brandon Que lástima que no haya entrado Que esto en su momento Pues oye Tenía su encanto ¿No? Ya digo Joder Que es un juego Que a mí me tuvo Me tuvo Bastante obsesionado Y yo pensaba Pero Pero por qué no hacen así Los juegos de baloncesto Como NBA Full Corporate ¿No? Con la interfaz Y con los jugadores Oficiales Y tal Yo pensaba ¿Por qué no lo hacen todo así? Tres segundos en ataque Este juego ahora Lo que más le falta Sobre todo En mi opinión Es Un poquito de jugabilidad Para mí Por lo menos Es lo que le falta Un poquito de jugabilidad Porque gráficamente A mí este estilo Me gusta Me gusta mucho Este estilo ¿Eh? Con Robay Terrell Brandon Balón para Reggie Miller A este lanzamiento Y ganasta Lo he dicho Que gráficamente A mí me mola Como se ve La interfaz Como digo Me gusta muchísimo También Tiene licencias de jugadores O sea Que realmente Tiene más o menos Todo lo que le puedes pedir A un juego de esta época Pero Jugablemente Sí que hay algunos fallitos Y Triple de Drexler Y Y sobre todo Fallos ya no solamente Solamente han ido jugables Sino lo que os he dicho ¿No? De inteligencia y artificialidad Bueno Acaba de entrar Glenn Rice Este es un tirador De élite Han pitado ahí campo 3 ¿Cómo van a pitado ahí campo 3? ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Son cosas así Muy Muy extrañas Bueno Ahí está Glenn Rice 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 de 3 ¡Qué triple de Glenn Rice! Vaya triple de Glenn Rice Lo he tirado desde un metro Por detrás de la línea ¿Eh? Vaya buena Vaya triplazo Ahí hemos metido Amigos Buen robo Buen robo Se la queda ni falta Bueno Pues mola mucho tíos Esto La verdad que Me gusta Me gusta hablar de De juegos así ¿No? Que Aunque no sea muy conocido Pero Pero joder Pero para mí es un juego Que ha tenido su Su importante Por así decirlo Bueno ahí está Glenn Rice otra vez A la juego de 3 ¡No puede ser! Uf Se va el aro Y bueno Y cuando os hable De ese juego de fútbol Que os he dicho Vais a flipar ¿Eh? O sea Vais a flipar Vais a flipar Porque eso sí que es cierto Que es una historia Una historia buena buena ¿Eh? Nah este Hombre este también ¿Eh? Este también es cierto Que es una historia Una historia curiosa Ahí está Scottie Pippen O sea Juego a Scottie Lanzamiento Y no Mola mucho también Este juego que tienes Como todos los sonidos Estos de Que se escuchan En los estadios De la NBA ¿No? Todo lo que son Los efectos de sonido El Bueno El speaker Que también También está ahí ¿No? En En el campo Poniendo musiquitas Y tal No sé Ese tipo de cosas A mí me gusta mucho Esta Glen Rice Que buena Que buena Que buena Este juego por cierto Que también se podía jugar Claro Lo que pasa es que yo este No lo pude llegar a jugar así Pero Este juego se podía jugar Supuestamente Online También En su momento Este juego tenía Multijugador online Tuvo que ser la locura Para el que tuviera la suerte Que bonito Que bonito ese movimiento De Glen Rice Movimientos como digo Esas animaciones Están programadas Cuando ya te acercas Mucho a Laro Pues Pues te la hace automáticamente Sobre todo si por ejemplo Llegas a Laro Con el Con el turbo activado Pues Pues lo hace todavía mejor Lo hace todavía Con más facilidad Ahí está Gary Payton Le damos ahí Buen tapón En tapón Balón para Glen Rice Está la máquina Defendiendo duro Bueno Ahí está Glen Rice Otra vez El abajo De tres Rice Lástima Se va Laro Alonso Mourning Qué buena Media vuelta Lástima Era muy difícil El tiro Vamos Vamos Claro Como son Solamente Digo Qué rápido Se me está pasando El partido Que son solamente Dos minutos Por cuarto Bueno Entra Patrick Ewing Ahí está Terrell Brandon Glen Rice Que sigue con ella Lanza a Glen Rice Rebote Triple de Brandon Que el triplito De Terrell Brandon Lo estoy también En Minnesota Estoy también En Minnesota Terrell Brandon De acuerdo No la lanzamiento No la mete Rebote Y va adentro Nada va Bueno 24-21 Solo queda un cuarto No Que se está pasando Muy rápido el partido Porque hemos puesto Dos minutos por cuarto Bueno Gary Payton Clyde Drexler Que está un poquito cansado Por lo que veo ahí Karl Malone Karl Malone Bueno También era la época De reinado De Karl Malone En la liga En la época En la cual Utah Jazz Estaba ahí siempre Con rebote De All Star Center De All Star Center Ahí ha entrado Uno de estos jugadores Que digo que están Yo creo que Yo creo que es de Shaquille O'Neal Sí, sí Seguramente es de Shaquille O'Neal Claro Buen robo ahí De Glen Rice Ahí está Glen Rice Se la juega Caliente Rice De 3 Bah Se va largo Bueno Bueno Vamos ganando de 3 puntos Vamos a tener ya cuidado Porque hay que empezar en Hay que empezar a pensar En ganar el partido Cogemos ese rebote No, aquí lo ha cogido Ahí veis Ahí ha habido un fallo Por ejemplo De interés artificial Se la juega Drexler No la mete Uf Bueno Se pone a un punto Ganaste a David Robinson ¿Eh? ¿Qué cojones? Perdí ahí un balón Muy estúpido Bueno Se pone uno Por delante La máquina Habéis visto eso Habéis visto que el jugador Se ha vuelto loco Ay mía Y nos la mete Drexler Se ponen 3 arriba Cuidado Cuidado que sube el pan Balón para Glen Rice Puede ser el hombre Gran Hill También puede ser el hombre Bueno Ahí está Glen Rice ¿Qué cojones? No me creo que vayamos A palmar este partido Me pitan falta ahora Qué hijos de puta Va, va, va Ahí está Buen robo de Rice Jugamos, jugamos, jugamos Vamos equipo Qué cojones Otro robo tío Y me pitan falta otra vez Qué vergüenza es esta Me pitan falta A ver si la Es que estoy intentando Robarla No puedo, no puedo No puedo robarla tío Es increíble Pero no puedo robarla A ver si nos metemos Ahí arriba Contra el Brandon Me hacen falta Para parar el ataque Como está claro Glen Rice la va a meter Es buena Quedan 15 segundos Va a estar muy difícil La roba Glen Rice Se la jodga ¿Qué cojo? Pero si se la había robado tío ¿Qué estafa es esta? Pido tiempo muerto La he robado Pido tiempo muerto Vamos a ver A quién metemos en el campo Ahí he estado He estado de perro viejo Ahí, eh Bueno, a ver Roster Bueno, vamos a meter a Reggie Miller Indiscutiblemente Patrick Ewing Y Juvon Howard Quizá No, Scottie Pippen Scottie Pippen Aquí de 4 Bueno Vamos a tener un tiro Para forzar la prórroga No la vamos a meter Pero Nunca se sabe Nunca se sabe La magia La magia De cuando estás grabando Un vídeo Puede pasar de todo Tío Y me la roban Esto es una vergüenza Tío O sea, me la han robado En el saque ¿Qué cojones? Tío Bueno, ya está Ya está Ya está Y al final Y al final del partido Nos indican Quien es el MVP El MVP Bueno, 10 puntitos 2 asistencias 4 rebotes Un robo Partido bastante completo Para ser un cuarto De 2 minutos Partido muy completo De Carmelón Pero bueno Ya está En cualquier caso Aquí yo lo que quería Era contaros mi película Con este juego Que la verdad Que son historias Estas que mola Mola contar Y bueno Además es eso Son juegos que Ahora la verdad Que ya Da un poco igual La verdad es que ahora Te da un poquito igual En el sentido De que bueno Ya es Es algo que Hace ya muchos años Que esto quizás Por así decirlo Pues está superado Y todo lo que vosotros queráis Pero Pero joder Son cosas que Que en un momento dado De tu vida Pues sí que es cierto Que te han consumido tiempo Y tal Bueno aquí estamos Windows 95 Y la verdad que Me viene bien esto De la máquina virtual Ya lo hice también Con The Neverhood Me viene muy bien Para poder Para poder grabar juegos Que corren en Windows 95 Porque eso sí que quiero comentar Lo que este Full Core Press Si alguien por lo que sea Se anima A jugarlo Yo no he conseguido Que funcione bien En En Windows 7 Por ejemplo O sea no Son juegos de estos Que en sistemas operativos Actuales Funcionan Es decir El juego arranca Pero no se ve bien Los colores se ven mal El tema de los colores Se ve mal Y el sonido Tampoco funciona bien Entonces Esto lo suyo Para no Para no complicarse Para ir a lo seguro Es jugarlo En una máquina virtual En este caso Yo lo estoy jugando En la de Windows 95 Como digo Y bueno La verdad que funciona Funciona muy bien Aquí Windows 95 Grandes Grandes Bueno pues oye Ya está Es una partidita Que quería subir Sé que como digo No va a ser el juego Más popular del mundo Pero Pero sí que es cierto Que es un Un juego que quería aquí Pues un poco compartir Con vosotros Darlo a conocer Más que otra cosa Porque Pienso que este juego No se conoce prácticamente Y bueno pues oye No estamos hablando De que sea una obra maestra Pero es un juego Que Que a mí me mola La verdad que me mola Y A lo mejor a mucha gente No le parece un juego Demasiado brillante Pero Pero bueno A mí me gusta Y como aquí subimos De todo Sabéis que subimos De todo lo que va surgiendo Sobre la marcha Pues Pues ya te digo Y vamos a echar aquí Una partidilla A NBA Full Core Press ¿Vale? Así que hasta Lo dejamos aquí Por cierto Os dejo en En la información del vídeo El enlace al programa De Viciados Podcast Al especial celda De Viciados Podcast Os lo dejo ahí En la info del vídeo ¿Vale? Por si queréis echarle Un vistazo Pues Estáis invitados ¿Vale? Lo dejamos aquí Nos sigamos viendo Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!